Hola amigos de Últimos y Simpáticos, nos encontramos aquí en lo que es la calle Morelos, entre 6 y 7, donde aún se encuentran algunas de las unidades de taxis que realizaron un paro de labores durante este viernes y parte del sábado en protesta por el decomiso de unas unidades en un operativo de la policía estatal el pasado viernes. Como se podrá ver, ya parte de la situación se ha reanudado en este sector de la ciudad, luego de que al parecer llegó un acuerdo con los manifestantes, con el gobierno del estado, y ya finalmente se procedió a retirar parte de las unidades que se encontraban instaladas en lo que era la plaza principal. Como podrá ver, aquí aún se encuentran algunas de las unidades, pero ya la mayoría ya se retiraron, inclusive los taxistas ya también ya están procediendo a reanudar labores en Matamoros. Como se podrá ver, parte de ellos ya están trabajando normalmente, y finalmente luego de que se llegara algún acuerdo entre las autoridades estatales y los manifestantes. Así se aprecia ahorita a la plaza principal, luego del paro que se realizara este viernes y parte del sábado, y que mantuviera semiparalizada la ciudad al suspenderse totalmente el servicio de transporte en Matamoros. Finalmente, Matamoros retoma sus actividades normalmente tras más de 24 horas de permanecer sin servicio de transporte en la localidad que trastocó la vida de los matamorenses. Muchos de ellos tuvieron que padecer el que rompiera el transporte debido, teniendo que recurrir al ride o pues a caminar su trabajo a sus casas o respectivamente. Este es Matamoros, ya se normalizan las actividades en la ciudad, y la plaza principal pues ya empieza a lucir así, sin el congestionamiento que se había estado presentando. La renovación de actividades por parte de los trastistas fue pasada las 6 de la tarde, luego que llegaron a un acuerdo con las autoridades del gobierno del Estado. Los trastistas exigían la devolución de las más de 35 unidades que habían sido decomisadas en el operativo supuestamente encabezado por la Secretaría del Transporte en Tamaulipas. Como podrán ver aquí los conectores ya muy felices porque están renovando las actividades y ellos alegan más que nada que su patrimonio estaba siendo afectado con este operativo en la localidad. Aún se encuentran en la plaza alguno que otro de los conductores que habían sido detenidas momentáneamente para evitar el decomiso de estas. ¿Hacía operativos que ustedes ven muy legales? Ah, sí, claro que sí. Pues trataban de, pues no teníamos manera, andábamos con temor, ¿verdad? De que no puedan recoger los carros, las unidades, ¿verdad? Dado que nos dedicábamos a trabajar con, pues ya ve que el pueblo necesita moverse en estos días, ¿verdad? Como estuvo. Entonces, pues sí teníamos temor de estar tanto tiempo parado porque de esto vivimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué fin tuvo los 60 vehículos que estaban, que se habían llevado al correloj? No estoy enterado de eso, ¿verdad? No, no, no. Yo no sabría decirle más. Lo que pasa es que yo voy llegando. Yo me había retirado y en este momento llevo y ya se están moviendo todos y por medio de los compañeros sé que ya podemos trabajar. Hasta ahí es lo que les voy a decir. ¿No les han dicho a qué acuerdo fue el que lograron con el gobierno del Estado? No, todavía no estoy enterado. No estoy enterado. Voy llegando. Desconozco el acuerdo. Lo único que sé es que podemos elaborar ahorita. ¿Esta es la instrucción que traen o alguna recomendación especial que les hayan dado por parte de sus dirigentes? Pues solamente trabajar y seguir mejorando el transporte, ¿verdad? Lo que nos dicen, que demos un mejor servicio porque mucha gente se incomoda a veces, ¿verdad? Pero pues hay de todo. Para la gente que los está viendo, pregunta mucho, la gente desde ayer está mortificada para poder ellos trasladarse a sus negocios, a lo que son sus labores cotidianas. ¿Ya va a haber servicio a partir de ahorita? Ah, claro que sí. A partir de ahorita ya nos dijeron, ¿verdad? Según los compañeros que ya podemos trabajar. ¿Ya podemos trabajar? A partir de ahorita, sí. Claro que sí. Para que la gente, ¿verdad? Que es usuario del taxi colectivo, ¿verdad? Pueda salir con confianza ahorita. Vamos a trabajar normalmente, ¿verdad? Normalmente como hemos estado, día y noche, ¿verdad? Haciendo nuestras rutinas. ¿La orden por parte de quién la recibieron? ¿O cómo se enteraron ustedes? No, no podría decirles. Yo me enteré por medio de compañeros porque yo no estuve hace un rato. Y cuando llegué, comentaba hace rato que ya los compañeros ya se iban. Y nada más por medio de ellos me enteré que ya podemos trabajar. ¿Usted es conductor de intax? Así es, así es. Ah, ok. ¿Y entonces ya puede retirarse unidad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y también el servicio va para los compañeros de ustedes, peceros, que también se unieron. Sí, todos los que se unieron. ¿Parejo todo el transporte? ¿Se normaliza el transporte? Sí, exactamente. Va todo normal. Y gracias a todos los que apoyaron por medio de redes sociales, ¿verdad? Y gente que vino a apoyar, que también por el mismo servicio, para enterarse personalmente vino mucha gente que no estaba bien informada a veces, ¿verdad? Y se acercaron para estar seguros de qué estaba pasando, porque es un servicio que a todos les sirve, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Así es. Francisco. Así es. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pues aquí vemos ya, este ya se reanuda el servicio de transporte en Matamoros y finalmente pues ya se acaba este problema y se normalizan las actividades en Matamoros. Gracias.